Continuamos con más en la nueva era de extra normal, en la investigación que realizamos en Real de 14 también visitamos Palenque, uno de los lugares más mágicos y místicos de este lugar, sin embargo parece que el equipo recibió algunos ataques. El Palenque de Real de 14 Octavio Lizondo, quien ya se encuentra en esta zona, justo en el centro de este círculo. Octavio, platícanos qué tiene que ver este círculo con todo el movimiento de energías que podría haber. Fíjate Beto que este círculo está en medio, casi en medio de Real de 14 donde estamos, entonces vamos a tratar de medir ahorita la energía que hay aquí, que si es una energía fuerte, en todo lugar la energía está fuerte y sobre todo dejar luz en este lugar porque estuve investigando hace rato y todo este espacio junto con la calle lateral, hay mucho movimiento energético y hay mucha gente que han asustado las mismas energías que caminan, transitan y andan por aquí. Y es un fuego completamente diferente. Ya está, ya está agarrando, ya tenemos fuego. Fuego en el centro, híjole, se nos apagó. Muy bien, parece que ya quiere. Dejo de sopar al viento por unos momentos. Espíritu Santo, Padre, Espíritu Santo. Espíritu Santo, Híjole. Eso ya fue algo más fuerte. Están empezando, pero ya son piedras como, se ve nada más. Oye, sí. Para mover algo de este tipo, Octavio yo creo que ya están estando miedo de que nos vayan a golpear en la cabeza o algo que pueda ocurrir. Nada, nadie Del otro lado Los animales están Eso parece ser un burro Coyotes por ahí Alcanzo a escucharlo lejos Exactamente, esa ya es una agresión directa Al equipo Estuvo tremendo Para La puedo tocar La puedo tomar Mover Una piedra de estas, créanme que No ha de ser nada sencillo para Algo que no tiene cuerpo O aparentemente que no tiene Algo con que moverlo Pareciera que esta energía es demasiado fuerte Y lo peor del caso es que En este momento Parecemos ser presas fáciles De lo que Está arrojando Este tipo de objetos como piedras Está tremendo Voy a dejarla aquí en medio También Escuchen a los animales Como se están Alborotando poco a poco Los perros Se muestran Los coyotes Los burros También están Alerotando Y se deben Espérate Oye, como Esto está muy peligroso Octavio ¿No crees que nos puedan Golpear? Puede ser Va de retro Satanás No venimos a agredir Venimos En el nombre de Dios A tratar de ayudar A tratar de dar luz Pero no venimos a agredirlo Los animales Los animales Eso es un burro Se está moviendo mucha energía ahorita ¿Por qué va a ser bien? El lugar se torna Muy denso Y peligroso ¿Cuánto tiempo llevas? Hay algo Que no quiere Es que para aventar Estas piedras Beto No, no, no No, no Lo termino Yo siento que en cualquier momento Te cae en la cabeza A ti o el mundo A pechar al equipo Esto es algo peligroso ¿No crees? Un poco Beto Pero tenemos que terminar El ritual Tenemos que dejar luz Quieran o no quieran Entonces vamos a insistir Con esto de la luz Mientras Créanme Que nos sentimos Presas fáciles De que en cualquier momento Nos puede caer Una piedra Y golpearnos Se escuchó nuevamente Puta Estoy tremendo ¿Y eso, Octavio, qué es? Te puedo decir Que sea un demonio Pero es Una energía Que está muy molesta Esto se Está poniendo Un poco peligro Peligroso Hay mucho nerviosismo Hay mucha tensión En el equipo Podemos darnos cuenta Que La vela que trata De prender Octavio Se le están Apagando constantemente Tenemos algunos ataques Que estamos recibiendo No sabemos exactamente De dónde provengan Son objetos Que están cayendo Aparentemente Del cielo Aparentemente De los lados No sabemos exactamente De dónde vengan Lo que sí podemos ver Es que son piedras Muy pesadas Son piedras Que son Pues Que podrían ser Algo muy peligroso Para el equipo Pues estamos Como blancos Aquí en medio Del palenque Hay un olor muy raro No sé si lo percibes Beto Un olor extraño Un olor extraño No m**** Oye Esas son piedras impresionantes ¿Dónde están cayendo? Cuidado 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 Una pedrada De esas En nuestra cabeza Y no quiero contarles Cómo nos va Te veo cada vez Más dolido De tu rodilla Sí, sí, sí Está la energía Muy fuerte Se están pegando Pero Hay que terminar El trabajo Beto No podemos dejarlo Me llamaron Hacia acá Es el baño De las damas Vamos a acercarnos Hay que entrar ¿No? No Es acá Está clausurado Con un bote ¿Quieres que lo quitemos?